Los reinados de belleza están dando un cambio radical en 2018. Otra muestra de esto es el caso de la aspirante a la corona de Miss Universo Puerto Rico, Sabrina Rodríguez, representante de Naranjito, quien este año participará en el certamen con su cabeza rapada en solidaridad a pacientes con cáncer. La joven de 20 años ha tenido este gesto en memoria de su tía, quien falleció por la terrible enfermedad y a su padre, quien sobrevivió la misma. Hasta la fecha, el jurado de Miss Puerto Rico no se ha aventurado a otorgar el título a una joven con dichas características, sin embargo, esto no es algo que pare el deseo de Rodríguez de participar por la corona. Todo lo contrario, el desafío va por por partida doble, no solo es su cabellera la que se sale del estándar de los certámenes de belleza, su estatura es de 5'5", está también por debajo de lo usual. Bueno si estoy aquí es porque cada de una de nosotras tiene la oportunidad de ganar la corona. Sé que estoy un poquito en desventaja con las demás muchachas porque el pelo no me va a crecer de aquí al concurso. Pero creo que si podemos hacer una gran presentación, aseguró la aspirante a el nuevo día. Y es que Rodríguez reconoce con humor que a pesar de ser la más pequeña del grupo, tiene las capacidades e inteligencia que se necesitan. Sabrina es estudiante de química en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Cayey. Su pasatiempo es bailar ballet y sus padres son para ella ejemplo e inspiración en la vida. Entre este y otros cambios en las populares pasarelas a nivel internacional, Miss América anunció la semana pasada que elimina su sección de desfile en traje de baño para calificar a las chicas en sectores más importantes. ¡Suscríbete al canal!